Y este policía le dio una golpiza brutal a un asaltante que atracó a los pasajeros de una combi de transporte público en México. El agente no solo lo pateó, sino que cuando ya lo tenía controlado en el suelo, siguió golpeándolo y lo pisó contra el pavimento para que no se moviera. Otro agente arrestó al cómplice de este pillo, pero a ese no lo agarraron. El policía abusador ya está bajo investigación. En el video divulgado por la supuesta víctima de violación, muestran a un hombre que se supone sea el superastro del fútbol brasileño Neymar,